¿Cómo están? ¿Qué es mis pirañas? El día de hoy nos dimos a la tarea de desayunar en Xochimilco y como ya se la saben, a mí me gusta la comida del barrio y para el barrio y nosotros llegamos a unos desayunos muy emblemáticos de aquí de Xochimilco están saliendo del tren ligero de Huichapan estamos aquí en los desayunos Nachitos y vean nada más, señoras y señores, vean nada más, aquí están los propietarios ¿Cómo están muchachos? Bien, bien Oigan, ¿cuántos años ya llevan los desayunos Nachitos? Más de 50 Más de 50 años y ¿qué es lo que nos ofrecen? A ver, para empezar Enchiladas, chilaquiles, tamales, tortas, pan de dulce, churros, tole, café Ah, perfecto, yo me tengo que gastar 97 pesos ¿Qué les parece si me dan unas enchiladitas con carne? Me dan mis dos bolillos para llenarme y también un tamalito para que amarre ¿Va? Ahí está, vamos a ver cómo queda, señores y señores Esta es la comida del barrio y para el barrio con la máscara 97.7 Mira nomás, ¿qué te hace falta, papi? ¿Qué te hace falta? La comida del barrio y para el barrio aquí en Xochimilco, ya se la saben 20 de noviembre y Avenida México, afuerita del tren ligero Huchapan Vamos a darle su llegue Como debe de ser Y además, miren El bolillito, ¿qué no debe faltar? Suavecito, suavecito Muchísimas gracias Vamos a pagar ¿Quién me cobra? ¿Quién me cobra? Son las enchiladas con carne, un tamal Y un tamal Y un tamal 94 96 pesotes, ¿no es cierto? 94, 94 Señores y señores, sobraron 6 para los chicles Así que nosotros continuamos Vamos a darle pipirín porque ya hace hambre Déjenos aquí sus comentarios A dónde quieren que vayamos En la comida del barrio Y para el barrio Con la máscara 97.7 Música 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 ¡Gracias!